Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez. Esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Andrea Bocelli y Karol G. Vivo por ella. Todo el mundo me dijo, da tu opinión acerca de esto. Bueno, vamos a dar mi opinión acerca de esto. Si ven que el asunto está un poco más oscuro hoy es porque la luz tiene menos fuerza y no está alumbrando tanto. Entonces, si no grabo así no grabo, entonces no nos queda de otra. Esas son las cosas que pasan aquí. Así es que vamos a ver qué nos traen ellos con esto. Vamos a dar mi opinión ya que me la pidieron. Así es que vamos allá. Salud. Definitivamente ese sonido la hace más moderna a lo que era la anterior. Vamos a chapatrallar. Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa ¿Qué diferencia la voz de Bocelli ahorita a cuando cantó esta canción por primera vez? Hay una diferencia bastante grande, bastante grande. Los años a veces no, perdón, ¿no? Sigue cantando bien, pero hay una diferencia, lógicamente. Vamos a... Bueno, es Andra Bocelli. Andra Bocelli es un tipo que estudia su voz, ¿no? Y tal. Un cantante de esta índole, de esta magnitud, tiene que mantener su voz entrenada constantemente. Vamos a ver qué va a hacer la chica, ¿no? Por ella que me da Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Y entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Lo primero que yo diría de esta chica Porque todo el revuelo que se ha hecho Es porque canta ella aquí, ¿no? Debo confesar que yo estoy bastante sugestionado con... O predispuesto con todo lo que tenga que ver con los géneros urbanos Y con todos sus... Exponentes, personajes, ¿no? Por ahora lo que puedo decir es que La escucho bien La escucho suave Una dinámica bajita Como está empezando Lógicamente va de menos a más Que no me gusta De una O sea, no que no me gusta Sino que me hace ruido Que ya estoy sintiendo Mínimo, mínimo, mínimo Ese flow de la música urbana En un poquitico de arrastre de las palabras Es muy chiquito Muy chiquito Casi se escucha normal Pero sí lo tiene ahí todavía Eso Como que Como que quiso traer un poco de aquello a esto, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Pero hasta ahora la escucho bien Y a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Más que por mí, por ella Yo vivo también Es la musa que te invita Bien A tocar la suavecita Ahí, pues, le falta un poquito de Para mi gusto Lo que pasa es que uno también tiene como la otra versión Guardada aquí en el archivo Pero me parece que le falta un poquitico de potencia Esa última nota, ¿no? Suavecita ¿Qué pasa? ¿Qué la siento? Como una voz estable Muy estable Muy estable Muy en lo mismo Muy plana Por llamarlo de alguna forma Vaya No me incomoda tanto Porque a mí me gusta así A mí me gusta de repente Voces que no hacen Tantos melismas Tantas escalas Tantas cosas Sino que De repente La voz plana Pero no siempre Porque a veces Aburre, ¿no? Pero sí Si yo Si yo Me ponen a escoger Yo prefiero alguien que sea un poquito más plano Que con tantos melismas Ahora Con otro tipo de adornos Sí me gusta Es decir Que de vez en cuando haya potencia De vez en cuando haya Como una dinámica más suave Más Más aireada Y tal, ¿no? Pero Pero vamos a seguir escuchando A ver qué más trae, ¿no? En mi piano A veces Triste La muerte No existe Si ella Está aquí Vivo por ella Que me da Todo el efecto Que le sale Ves Vivo por ella Vivo por ella Que me da Como muy Cuando hay que meterle Como digamos Un poquitico más de Eso le dicen En canto como belting O sea, como con más fuerza Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero Como para que lo entiendan ustedes Lo que pasa es que en este canal Ya saben que no es de canto Ni es de aprendizaje musical Es básicamente entretenimiento Pero bueno En este caso Si ustedes quieren Que yo dé mi opinión sobre esto Vamos a tener que hacer unos toques Ahí técnicos Sobre lo que es la parte del canto Pero Pero a mí no me gusta estar metiendo Términos técnicos aquí en este canal Pero es como que le falta potencia Al asunto un poquito ahí, ¿no? Tampoco lo va a gritar y tal Pero Pero sí como que Un poquitico más hay de Como mejor colocar la voz Como Como las vocales Más completas Hacia afuera No sé Es como El canto tiene que ver mucho También con la pronunciación Entonces ella como pronuncia muy ¿Sabes? Hace Así falta como que Que mantenga Digamos ¿Cómo se los explico? Que mantenga la pronunciación De las vocales En la manera correcta Como para que el asunto Tenga un poquito más de proyección No sé si eso tenga sentido Para ustedes Pero No es lo mismo hacer Vivo por ella Que hacer Vivo por ella Que me da La vocal adelante No sé ¿Sabes? Proyectada Eso es lo que yo siento Que le falta Y como esa proyección Ahí como Como ese toque de fuerza Pero por lo demás No me parece que cante Que lo esté haciendo mal O sea Suena hasta Hasta Como tierno Pero es que la canción Me pide algo más que ternura No Vivo por ella En propia piel Ahí le falta eso Que yo Que yo Que mi cerebro Está esperando Vaya Tenemos que asumir Que es una versión nueva Y tenemos que asumir Que es una cantante Diferente A la A la que lo hacía Primero Que era Marta Sánchez Creo que se llama Pero si siento que Si vas a cantar Al lado de esa voz Que es Andrea Bocelli Vaya Hay que ponerle un poquito más Lo que pasa es que yo estoy Más que seguro Que este Que esto es un asunto Ahí un poco Que tiene que ver con el marketing Y eso pasa en la música Es como todo No congenian del todo También Pero Pero sin embargo Siento que Que ella está haciendo Un trabajo decente ¿No? Vamos a continuar con ella A ver qué más hace Bocelli como siempre Es maravilloso De Bocelli no hay Nada que decir Es un tipo que Tiene un gran canto Maravilloso Hizo algo como No sé Es raro Vamos a echar para atrás Lo que pasa es que me quedé escuchando a Bocelli Que si tiene una potencia sabrosa Y estaba escuchando eso Pero Me di cuenta al final Que ella estaba como Vamos a ver Vamos a ver Sí La nota La nota la hace Pero Pero sin Como que sin fuerza ¿No? Te espanta Algo así ¿No? Como que Le falta eso Esa potencia Y esa fuerza Esa No sé Porque es que Siento que Que hay De eso se trata de ganar De sentir De sentir lo que estoy viendo Entonces Me hace sentir dos cosas Es como que Una canción en dos partes Me hace sentir como La fuerza de Bocelli Que viene por allá Te espanto Y de repente Allá por aquí Eso Me confunde Las sensaciones ¿No? Y Y no sé No me parece Cónsono el asunto No me parece Bien amalgamado ¿No? Es lo que Es lo que yo tengo que decir Vuelvo y repito Ella no está cantando mal Pero es que es la canción O lo que uno espera De esta canción Que suceda Porque tienes La otra metida En el coco Como decimos por acá Pero Pero tenemos que entender Que es una nueva versión Y que es un personaje El cual Su fuerte No es una Super voz Aunque no canta mal Aunque siento que afina Aunque también siento Por ahí que derven De vez en cuando Se escucha un poquito La afinación Pero vamos a continuar Ahora Vamos a echar para atrás Más negras Espantar Vivo por ella Y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida La vida Mejor Si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un palco Mejor Mejor Eso Que hizo ahí Es lo que me parece Que le faltaba En algunos otros lugares Aquí está un poquito Como con más potencia Como No es potencia de pujar Vaya El canto no se puja Ni se aprieta Ni nada de eso Pero si es como Como ese sonido Que salga directo Así como Con más energía Es a lo que me refiero Y es lo que siento Que le faltó a la chica Aquí un poco Vuelvo y repito Para mi gusto No lo está haciendo mal Pero Pero para lo que me pide La canción Siento que esta potencia Es la que necesitaba En algunas otras partes También Voy a echar para atrás De nuevo Voy a escuchar eso Que el palco Contra un Mejor Por ella Límite En el frente Vas vos Límite Por ella Límite Límite Cada día La conquista La protagonista Es ella También Vivo por ella Porque va Dándome siempre La salida Porque la música Es así Fiel y sincera De por vida Vivo por ella En esas En esas Dinámicas Suaves Lo hace bonito Porque su voz Se siente cómoda allí A pesar de que En ningún lado Pujó ni nada Pero Pero aquí se siente Como Como Tierno Lindo Cuchi Cuchi Decimos aquí a lo tierno Pero cuando Necesita la potencia Es lo que creo yo Que le falló un poco Si hubiese otra vida La vivo Por ella También Ella se llama Música Y es mía También Vivo por ella Créeme Por ella También Ahí le faltó Esa nota Por ella Siento que le faltó Un poquito De fuerza Y no sé De fuerza Vuelvo y repito De fuerza No de pujar No de apretar Sino de energía A la nota Vamos a Vamos a echarlo Para atrás Siento que me dejó La nota ahí Como un poquito No sé Distinta Yo vivo Yo vivo Perfect Bueno Lo que tenía que decir Ya creo que lo dije Me pidieron mi opinión Y me parece que la chica No cantó mal De verdad Me parece que no cantó mal Pero sí siento que en algunos momentos Le faltó como energía A su voz O sea como Colocar mejor la voz Colocar mejor Digamos Para entendernos todos Las palabras Tratar de tener un canto Más de frente Por llamarlo de alguna forma Para que todos nos entendamos Como más hacia adelante Me parece que Sí Le faltó como cierta energía En algún momento Al canto Lo que llaman Belting En otros En otros lados Sí Eso fue lo que me pareció Que le faltó Como esa potencia Ahora De que Haya hecho algo mal No Porque por ahí leí Que había puesto la torta Tú sabes Como decimos Aquí en Venezuela Que había puesto la Que ya no se puede decir Nada de grosería Porque si no YouTube Te bloquea el video La car Eso Este Pero no A mí no me parece eso No me parece eso Y No quiero ser Ese artista Que Este Este canal Donde Nos gusta todo Para 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 congeniar Con todo el que me ve No Aquí no hay de eso O sea Si hay algo que no me gusta Te lo digo Y punto Y entonces A mí no me parece Que ella Lo haya hecho tan mal O sea De hecho no lo hizo mal Lo único que le faltó Fue potencia En algunas En algunas notas No Le faltó Le faltó Canto Me parece a mí Como Como una voz más fuerte Yo creo que si hubiesen Elegido otra canción Un poco más Suave Hubiese quedado Algo más bonito Es lo que yo siento Es lo que yo creo Bocelli como siempre Hay nada que decir Es un tipo maravilloso Que todavía canta un montón Me parece que el canto Bocelli Sigue estando En otro nivel Sigue estando En otro nivel El canto Lírico Y Y la técnica lírica Es un poco diferente A lo popular En cuanto a la técnica Y tal Pero Bocelli Lo sigue haciendo Maravilloso Sí Eso es lo único Que yo creo De ella No me parece Que sea mal cantante Pero me parece Que Eso no es una canción Para lo que ella Puede dar como cantante Dentro de su De sus límites Pero me pareció bien Me pareció una canción Que Yo la escucharía Yo la escucharía Pero tomando en cuenta Que es Una nueva versión Y que es con otro personaje Sin Sin tener aquí La versión anterior Sin esperar eso Simplemente Es lo que yo Pienso Si tienen alguna otra canción Déjenmela en los comentarios Lo traemos aquí Para pasar un rato agradable Vayan a mi canal Que se llama Ayeres Ramírez Música Onde está lo que hago yo como artista Abajo está el Paypal Por si quieren hacer Algún donativo al canal Y dejen caer el programa Sobre los botones Y suscribirse a ambos canales Nada Por aquí les habló Yelge Ramírez Cuídense mucho Nos vemos en otra Bye Chica De la internet Te siguen millones Y sola Tal vez Sí Chica Chica